Acá tenemos... Acá tenemos... ... banco ... ... ... ... ... ... ... Objetivo de la recompensa marcado... ... ... ... ... ... ... ... Uh, está acá casi, sí, quiero, quiero, quiero. Qué mierda de pericel, mi cegadora. Estoy juntando a bulto la plata acá. No, 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 no. No, 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 no. Mira, aquí hay gente. Adentro. No, 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 no. Puta, me mataron, hijo. Vení ese acá o no? Eche a su compi, pero me quitaron todo lo que... Puta la de eso, qué raza ya. Me marcaron, vení ese acá. Jaja, maricón, te checo al menos una chiquita. Medio que abundante tengo plata o no? Solicito reconocimiento aéreo. Aquí pasión 3-0, recibido. Ya voy por ese metido. 75. 25. Me mato. Tengo 200.000 ya por mi obra. Te copio. Helicóptero aproximándose para el depósito. UAV es incongruible. Regresamos para reabastecernos. Hostiles entrando al área. Vigilen el cielo. Bolsa lista. Pájaro listo para depositar. Pájaro listo para el depósito. Espera. Que bola que ya... Hay un Franco de cualquier día. De otro lado me dieron. No se pico, güey. Ya deposité lo haciendo. Dale. Caja de suministros localizados, avanza y asegura. Cargamento asegurado. Helicóptero abandonando la zona. Cargamento asegurado en la base. Todo claro. Pájaro en camino para recolectar el efectivo. Cargamento asegurado en la base. Primero estábamos. Hay gente. ¿Dónde hay gente? Ah. Vení nomás acá, cabrón. Bueno, ahora estamos depositar. Estamos... Estamos depositando nosotros acá. Franco rompebola, cabrón. Carajo nos junté todavía yo. No. Puta madre. Efectivo asegurado. Helicóptero regresando a la base. Carga depositada y asegurada en la base. De nuevo en la cumbre primero. Encuadro y no maté a la coronada. No. En movimiento. Largo por aquí, si lo necesitan. Cuarenta mil dólares yo tengo ahora. Yo le estoy aplicando la pelada de este lugar o no. A ver qué es esto. Es que me decida, marisco. Qué me decida, marisco. en este caso venga 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 vengan acá le eché a la corona está toda la plata acá tirada tira, corre legal voy 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 yo esta a la vuelta voy 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 a toda bala con mi vehículo yo esta a la vuelta ¿Por qué te caiste o no? No no, pero ya llegaron hacia acá tengo vehículo Le he liquidado Dí, me dio un franco Ayer regalaba p No ¿Dónde era que yo me morí? aca, aca, aca aca he regalado, nos dos ahi demasiado lejos ahi andate nomas andate nomas, donde esta el socio aca, aca hay un, donde esta el objetivo ah rojo, aca ese rata su plata como un esticha caja tenemos caja y tenemos corona ahora ya era nuestro ya era nuestro tenemos corona aca aca donde era que le maté aca 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 No alcance a depositar lo que tenía No monté nada todavía Acá hay uno adentro Acá hay uno adentro Acá hay uno adentro ¿Qué parte? Ahí enfrente mismo En esa casa que está enfrente Ahí arriba Ahí arriba Atrás de esa casita blanca Ahí adentro Ahí nomás está No tiene ni un cagón No tiene más No tiene ni un cagón Veículo ligero aquí Objetivo de la recompensa marcado Mátalo Yo conduciré Anda no me llevo por la caja dejar o no Yo agarro ahora un vehículo también me voy No me llevo por la caja No me llevo por la caja ¿Qué pasa? Tienes gente peor, ahora nos vamos. Estoy acá. ¿Dónde nos vamos ahora? ¿Dónde nos vamos? Hay un banco, depositen lo que tengan. Primero también. ¿Dónde nos vamos? Banco. ¿Dónde nos vamos? Sí, porque tenemos unos cuantos. Vamos a quedar acá. Vamos a quedar un rato acá. Acá hay caja o no. Caja naranja. Globo. Uh. Ya estamos ya. Acá tenemos más. Sí, la verdad. Acá yano… Vamos. Un palo. Palo de la mía, Flint. ¡Ya hay de ir periola! ¡Helicóptero! ¡Ah, Display B! Characol, llegó! ¡Vamos perdidos. Vámonos. vamos allá caja 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 al pediste usó su vamos su globo de pericio de al pediste llegamos a mi y yo aca si echamos el que esta en cuadro o no vamos bien por este no vamos bien o no vamos por este segundo estamos más rápido click otro si ven aquí bebe caja eso no me voy a hacer si tenemos que ir a cara un helicóptero va a ser no si bueno hacer el agua se va a dar agarramos que vienes acá caja y ahí luego Estoy feliz. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Nos agarraron o no? Tenemos dos caras secas. Vamos, vamos. Vamos, vamos. ¿Dónde está? Ah, tío. Vamos, 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 vamos a buscar rápido. Primero, dale, 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 dale. Vehículo acá, vehículo acá. No, vamos a seguir buscando, vamos a seguir buscando plata acá, dale. Viene gente por mí, viene gente por mí. Cubrite, cubrite nomás, cubrite. Dale, pues. Cubrite, cubrite, cubrite. Me viene, me viene. Cubrite nomás, cubrite nomás. Ya estamos lejos ya, ya ganamos ya. Cubrite nomás. Ya estamos ya. Cubrite nomás. Acá encontré otra caja. Ya estamos ya. 10 segundos. 10 segundos. 3. No hay duda. Eliminamos a todos. Vamos, eliminamos a todos. Vamos. Otra vez. ¿Eh? He seguido. He seguido. He seguido. Y el que no se nos une, que se joda o no. Ven ahí, rata. ¿Eh? Abundante. Yo abrí mi ambos. ¿Cuánto abrí o no? 510,458 mil. ¿Pero es las cajas o no? Si. Abundante caja o no? Que loco. Una más, una más. ¡Una más!